Música Bueno, nos encontramos en este momento, en este tercer y último día de la WTM en Latinoamérica con Thiago de Marketing de lo que es Ceará. Thiago, ¿cómo estás? Un placer. Hola, bienvenidos a todos a Ceará en Brasil. Bueno, esta feria es una de las más importantes del año para nosotros, especialmente porque estamos aquí en San Pablo, que es de donde viene la mayor parte de los turistas que van a visitar Ceará del turismo doméstico, pero claro, es una feria internacional, entonces aquí también hablamos con todos los mayoristas, bueno, claro, con los agentes de viajes, las compañías aéreas, con todo, y bueno, es una oportunidad para traer las novedades de Ceará, de nuevos destinos, de la gente que ya nos conoce y que busca algo más que tenemos allí, entonces aquí es una oportunidad para esto, para hablar con todos. Totalmente, ¿el balance que se hace es positivo? Claro, sí, la feria es una movida increíble todo el tiempo, mucha gente aquí en este stand, estuvimos todos los días lleno de gente, entonces sí que seguramente muy positiva la experiencia. Bueno, ¿por qué el turista debe visitar o conocer Ceará? Bueno, primero porque tenemos un pueblo muy receptivo, la gente de Ceará es muy receptiva, muy amable, a nosotros nos encanta recibir a todos, porque tenemos verano todo el año, y porque es un sitio precioso y hermoso de paisajes, de playas, de sierras, de montañas, de todo, entonces, por todo. Bueno, ¿cuáles son las metas para este año en cuanto a recibir turistas? Bueno, de metas a listas siempre, claro, intentamos incrementar los números de turistas, especialmente internacionales, de nuevas conexiones aéreas también, que estamos siempre luchando mucho con esto, para poner más conectividad con el Estado, especialmente desde Europa, Estados Unidos, de Sudamérica también, que es de donde vienen los turistas, entonces, bueno, es eso, incrementar el número de turistas internacionales, y claro, valoramos mucho también los turistas domésticos, y por eso, tener turistas de nuevos polos emisores, que todavía no nos visitan tanto, pero que estamos intentando trabajar un poco más, para que vengan a visitarnos. Diego, mucho obrigado. De nada, ven a visitar Ceará. De nada, ven a visitar Ceará.